Yo ya estoy lista y usted ya lo está, desde este 2 de enero, buenos días mi gente comienza a partir de las 7 de la mañana, aún más temprano. Más segmentos, más reportajes y por supuesto, la mejor animación. Recuerde, este próximo jueves a partir de las 7 de la mañana, solo por Teleprogreso, el canal de nuestra identidad.